Hola amigos, hoy vamos a echarle un vistazo al sistema de afilado HORL 2, también llamado HORL 1993. Este es un vídeo que unos cuantos me habéis pedido que hiciera, pero que hasta ahora me había resistido a hacer porque conforme voy cumpliendo años me va costando más gastarme dinero en productos de afilado. A estas alturas de la vida he echado mucho dinero a este hobby y a probar cosas nuevas me va costando más. Sobre todo cuando es tan obvio que el producto es una auténtica esta. Entonces, gastarme el dinero y no poco me ha costado. Por suerte, comentándolo con Jesús, el compañero de afilado de Elmusharp, se ofreció a pagar el afilador, a pagar el HORL 1993 para que pudiéramos probarlo hoy aquí. Bien, entonces, gracias a Jesús que se va a sacrificar por el equipo y va a correr con el coste de este producto. Vamos a abrir la caja, hacer un poco de zoom y ver qué encontramos dentro. Quiero que veáis todo bien en detalle, pero también he querido hacerlo en plano abierto porque tengo unas cuantas cosas más que enseñaros. Y si a alguno a estas alturas le quedaba alguna duda de si este canal estaba financiado o no, de si había algún patrocinador detrás, imagino que después de ver este vídeo se le van a quitar esas dudas. Una de las ventajas que tiene no tener patrocinadores es que se puede hablar con total libertad de las cosas. Y una de las cosas de las que me gustaría hablar en primer lugar de este sistema de afilado es qué partes considero buenas, qué partes considero positivas, qué partes creo que han hecho bien. Esas partes son el marketing. Este producto tiene un marketing estupendo. Esto es reinventar la rueda en el afilado, nunca mejor dicho porque el aparato, este cacharro rueda, es su principal ventaja. Y ahí es donde más dinero y más esfuerzo han echado, en la parte del marketing, en convencernos de que esto es un buen sistema de afilado. Tenemos de hecho por ahí canales de YouTube, algunos de los cuales sigo y respeto bastante por el conocimiento que comparten, sobre todo porque son de temas de los que yo no conozco, que incluso habiendo tenido vídeos previos de afilado, han sacado vídeos sobre el Horde 2 alabándolo y poniéndolo por las nubes. Esto me hace saltar un poquito las alarmas porque ninguno de esos vídeos tenía la etiqueta de patrocinado o de financiado o de que hubieran recibido el producto gratis y por la forma que tienen de hablar de él sospecho que parte de publicidad era. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es un sistema de afilado que rueda y que nos permite desplazar una parte circular, una parte que es un círculo, adelante y hacia atrás. Esto se supone que es una maravilla porque es el afilado hecho sencillo y ahí es donde está el truco. Todo lo que sea sencillo se vende muy bien, todo lo que tenga la etiqueta de esto no va a costar esfuerzo, se vende sin problemas. Otra cosa es qué tal resultado de él. Antes de seguir hablando de este aparato me gustaría sacar la chuleta para comentar algunas cosillas y es que este pequeño cacharrito no es precisamente barato. Por un lado tenemos el Horde 2 normal, este es uno de ellos, que puede ser en roble o en nogal. Ahora mismo en la web en la que lo he consultado, que es en Nive & Tools, que es una web en la que suelo comprar, está a 159 euros más gastos de envío, bueno, gastos de envío por el precio creo que no llegaban. 159 euros. Hay una versión básica del Horde, que en vez de madera el acabado parece de plástico, que solo cuesta 119 euros, solo. ¿Cuál es la trampa? Solo tiene un tipo de grano, solo trae el grano 400. Aquí tenemos por un lado el 400, por otro lado el 1000. No hay más grits, punto pelota. 400, 1000 y a funcionar. Hay otro Horde 2 que es la versión Pro, la versión para el que se quiera comprar algo bueno de verdad, al que quiera echarle billetes a esto, que son 349 euros. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene mejores rodamientos, rueda mejor. Ni más ni menos, mismo tamaño, mismos grits, sin más ni menos. Voy a poner uno de los protectores aquí en la mesa para poder enseñaros la superficie. El recambio de diamante del Horde, el recambio de este disco, porque esto se puede desatornillar y ponerle uno nuevo a medida que se gaste, son 69 euros. Esto vale 69 euros. Os pondré ahora, a medida que os voy diciendo precios, unas imágenes de la web para que podáis ver cuáles son los productos. Pero estos son 69 euros. Venden también un soporte para discos, madera, muy bonito. Otros 69 euros, un soporte de madera. Venden también otro soporte de madera, que es un portapiedras, que le llaman ellos. Son para llevar varios discos. Otros 69 euros. Venden además una caja de almacenamiento, una caja de gran tamaño, para guardar el jor, los soportes, los discos y todo lo que se os ocurra, que cuesta, solo la caja vacía, 299 euros. ¿Por qué os digo esto? Porque esto nos sirve para comparar con otros sistemas de afilado que ya tenemos. Por un lado, el que a mí me gusta recomendar siempre, soporte engomado, Naniwa, podéis elegir la marca que queráis. A mí este, la goma, me parece que agarra muy bien. 30 euros. Naniwa Chosera, Naniwa Pro, Utset, de la marca que queráis, son muy parecidas las tres, todas las fábricas Naniwa. La Naniwa Chosera tiene la base de plástico que hay que quitarle, sin más. Todas muy parecidas. Piedra del grano 400. Con una piedra del grano 400 podéis afilar sin problemas. No os va a quedar un filo muy suave, pero os va a quedar un filo que va a cortar muy bien. ¿Cuánto vale? En torno a los 55 euros. Todo el desgaste este que lleva es después de haber sobrevivido varios años conmigo afilando con cierta frecuencia. Últimamente afilo menos, no tiene apenas desgaste, pero estos fueron fácilmente 3-4 años de desgaste intenso. Quizá menos. Pero 2-3 años seguro que sí. Y todavía le queda un grosor considerable. 55 euros. Más barata que uno de los discos de diamante del Horlors. Tenemos también para aplanar la piedra, para mantenerla en perfecto estado. Y esta es la tríada, las tres cosas que necesitamos para afilar. Aparte es un poquito de agua. Y sin más, esto es una placa diamantada de DMT. Las marcas tanto DMT como Atoma, DMT americana, Atoma japonesa, son marcas reconocidas. Llevamos años probándolas, llevan años en el mercado. Funcionan muy bien. Se desgastan más rápido de lo que dicen. Dicen que duran muchos más años de los que luego en realidad duran. Si se les mete en caña no duran tanto. Pero aún así, funcionan bastante bien y duran bastante. Y para aplanado de piedra, si no la queremos para afilar, nos puede durar indefinidamente. Esta placa en DMT no lo recuerdo. Se me ha olvidado mirar el precio online. Pero en Atoma, que son parecidas. La ventaja que tiene Atoma, que nos da el número de diamante en grids. Me parece que tiene del 140, 400, 1200. Quizá me esté equivocando en alguno, pero más o menos de esos grids tiene. Atoma, si tengo por aquí anotado, vale entre 84,95 y 89,95 euros la placa. De 65 a 84,95, 89,95. ¿Por qué quiero aprovechar y hacer esta comparativa? Porque mirad la diferencia de las superficies. Por un lado, el fabricante de diamantes del Hort es desconocido, o al menos yo no lo he encontrado. Con lo cual puede ser cualquier fabricante, pero no sabemos cuáles. Incluso podría ser alguno de los principales, no lo sabemos. Pero desde luego los que sí conocemos son DMT y Atoma. Aparte de otros chinos, que los chinos son mucho más baratos y también afilan estupendamente. Fabricante desconocido, fabricante conocido. 69 euros, hemos dicho, 69 euros frente a 85,90 euros. ¿Por qué hago la comparativa entre las dos? Porque como podéis ver, el tamaño entre ambas es muy diferente. He tenido que buscar en Google la fórmula para calcular el área de un círculo, porque desde el instituto no lo usaba, pero el cálculo es en siguiente. Si en Atoma, que son un poquito más anchas que esta, tenemos una superficie de 21 por 7,5, nos da un total de 157,5 centímetros cuadrados. Una superficie de 157,5. Si calculamos la superficie de cada uno de estos discos del Hort 2, para el que tenga curiosidad, es pi por el radio al cuadrado. Yo, la verdad, ni me acordaba, pero es un cálculo sencillo. Si consideramos que el diámetro son 9 centímetros, el radio es la mitad. 4,5 al cuadrado por pi nos dan 63,61 centímetros. 157,5, 63,61. Nos están cobrando el centímetro cuadrado de diamante a precio de oro. Además, sé que esto se está haciendo un poco largo, pero me parece importante, que una vez que empecemos a ver cómo funciona, compararlo con otras herramientas que ya están en el mercado y que hemos probado. Entonces, aunque esto sea un poco largo, es importante para entender el resto. Por otro lado, tenemos los sistemas de ángulo guiado. Ya habréis visto en otros vídeos del canal que yo utilizo bastante el Hapstone. La verdad es que es casi con lo que más afilo últimamente, porque, por el paso del tiempo, me estoy volviendo vago. Entonces, sacar las piedras, mojarlas, recogerlas, se me hace cada vez más pesado. Entonces, saco el Hapstone, le coloco la placa diamantada, que las placas diamantadas que utilizo en el Hapstone son placas chinas, de las más baratas, a 3 o 4 euros por placa. Y a estas alturas, solo he gastado una de las más vastas para desbastar cuchillos, el resto me siguen funcionando bien. No he tenido que cambiarlas por ninguna nueva. 3 o 4 euros por placa. Bueno, como el Hapstone es algo que es caro, comprar la máquina es cara, aunque luego dure prácticamente para siempre, porque los recambios, además, como digo, son muy baratos, pero hay alternativas mucho más baratas. La marca Worksharp, yo normalmente llamo Worksharp a la afiladora con motor, pero realmente Worksharp es la marca de material de afilado. Luego tienen el Kenonion Edition, etc. Pero tienen otros sistemas de afilado. Entre ellos, este sistema de ángulo guiado, que es como una versión mucho más rudimentaria del Hapstone. No deja de ser un sistema en el que dejamos fijo la hoja del cuchillo y le vamos pasando un abrasivo adelante y atrás en un ángulo fijo. ¿Cuánto cuesta esto? El Worksharp, este producto se llama el Precision Adjust, cuesta 74,99. Esto cuesta 75 euros. Esto, ya hemos visto cuánto costaba todo en su conjunto, las diferentes opciones. Ya hemos visto cuánto cuesta cada recambio de diamante. El Hapstone es mucho más caro, obviamente, pero es un sistema de mucha más precisión. Pero es que una versión mucho más simple del Hapstone nos cuesta 75 euros. Ya, pero ¿y los recambios? Cada uno de estos recambios, ahora lo vamos a abrir, vamos a ver cómo funciona, cada recambio está a 9,95 euros. 10 euros frente a los 69 de este aparatito. Este cacharro tiene una versión Pro, que imagino que tendrá, no sé si más tamaño, mejores márgenes de tolerancia, es la misma máquina, pero una versión mejorada, que cuesta 167,95, es decir, 168 euros. Comparado con los 160, que vale este, con los 299, que vale solo la caja vacía del Hort 2, pues ya vamos viendo en qué rangos de precios nos vamos moviendo. Pero bueno, terminamos la parte teórica de precios y pasamos a parte práctica, no, no siento, a parte teórica de pintar y colorea. ¿Por qué soy tan malo y no paso ya directamente a la parte de enseñaros lo bien que rueda esto y cómo afila el cuchillo? Pues la razón es porque vídeos que van directamente a eso tenéis varios en internet. Que si el mejor afilador, que si el más fácil, que si el afilador definitivo... Bueno, a mí me parece más importante que entendáis cómo funcionan las cosas para que podáis ver luego dónde están los fallos. Porque una vez que vemos esto rodar, esto rueda muy bonito y nos despistamos enseguida. Pero si prestamos un poquito de atención a cómo funcionan las cosas, luego va a ser más fácil entender. Bueno, por un lado, tengo aquí la superficie de afilado del Hort 2. Este cacharro no deja de ser un cilindro que rueda en un plano hacia adelante y hacia atrás. ¿Esto qué produce? Esto produce una superficie de afilado vertical... Dios mío, no me sale la palabra. Rectangular. Estamos a esas alturas de la vida. Una superficie de afilado rectangular. Lo que produce el Hort 2 a medida que se mueve, a medida que afilamos con él, es un rectángulo. Este rectángulo va a ser el que roce contra las hojas de nuestros cuchillos. Para que sea más fácil representarlo, he recortado un rectángulo bastante gordote porque así nos va a topar mejor. Para afilar, este sistema tiene dos ángulos. Un ángulo a 15 grados, un ángulo a 20 grados. Soporte con imanes a los que se les pega la hoja del cuchillo. Si el cuchillo no es magnético, poco que hacer. Pero bueno, cuchillos no magnéticos no hay muchos, con lo cual, crítica por ese lado, tampoco le voy a hacer mucho. Entonces tenemos una hoja de un cuchillo que vamos a pegar aquí y que va a rozar contra la superficie de afilado del Hort, que es una superficie, como hemos dicho, rectangular y vertical. Con lo cual, el roce de uno contra otro va a ser lo que nos dé el afilado del filo, el comer en metal. Esto visto desde varias perspectivas, se puede ver así. ¿Cuál es el problema? Que esto es una teoría muy bonita, pero una vez que se enfrenta a la práctica tiene unas limitaciones bastante obvias. Y es que las hojas de los cuchillos no tienen esta forma. Las hojas de los cuchillos tienen esta forma. Tienen la mala costumbre, tienen la manía de ser curvas. Y el problema de amoldar una superficie curva a una superficie plana es de sobra, conocido por cualquiera que haya afilado a mano y haya intentado dejar una buena punta. Eso es lo que más cuesta en todo el proceso de afilado. Luego lo veremos en un poco más de detalle. Con lo cual, tenemos cuchillos que van a tener hojas con esta forma. Tenemos cuchillos que van a tener hojas inclinadas. Por ejemplo, este cuchillo parece bastante recto. Una vez que lo apretamos contra el soporte vemos que realmente la hoja está inclinada. ¿Por qué? Porque esta parte está recta pero desde el talón de la hoja hacia la punta se va inclinando. Con lo cual, ya no es que no tengamos una hoja que más o menos tenga un poquito de curva. No, es que tenemos una hoja que directamente nos va inclinada hacia la punta. Con lo cual, un ejemplo más o menos fácil de ver sería este. Este sería uno mucho más extremo. Este sería un cuchillo que tuviera la punta directamente inclinada. Simplemente para que se vea luego los ejemplos que vamos a poner. Podríamos tener también hojas que fueran completamente rectas pero que fueran muy altas como puede ser la hoja de un caidado. Esto obviamente es una exageración pero si nosotros pegamos la hoja de nuestro caidado aquí y nuestro sistema de afilado llega solo hasta aquí como puñetas afilamos la punta. Es decir, cualquier hoja que sea más grande que esos 9 centímetros del Hort 2 9 centímetros que son de lado a lado. O sea, por aquí son menos pero nos da muy poquita superficie de afilado. Prácticos que tendrán 8 o menos entre 7 y 8 centímetros de afilado útiles. Cualquier cosa que sea mayor de ese tamaño vamos a tener un problema afilándolos porque si el filo es este nos queda por encima. Nos queda que nos haya pasado. Idéntico, este mismo problema lo tenemos si en la hoja del cuchillo es más bajita, es más estrecha que la superficie que nos da el soporte. Si tenemos un cuchillo que llega por aquí no podemos afilar. Un truco que vi, no recuerdo, creo que en algún blog o en algún artículo que escribieron los del Hort dijeron que para subsanar el problema de cuando se queda muy alto es poner una tabla de cocina al lado y hacer rodar el Hort por encima de ella. Es decir, elevar el Hort en una plataforma que nos permita pasarlo a una altura mayor. Esto es una chapuza. Esto es una chapuza. Es una forma de decir nuestro sistema funciona en todos lados pero tu sistema no funciona en todos lados. Habiendo visto estos ejemplos quitando esto de en medio vamos a ver lo realmente incómodo de este sistema que es a lo que más os vais a enfrentar a los que afiléis con él. Una vez que nosotros pegamos la hoja de nuestro cuchillo aquí al sistema Hort e intentamos amoldar el Hort a esto sé que todavía no se ve que esto queda fuera de cámara pero os voy a dejar un momentillo para que penséis qué va a pasar. Antes de hacer spoiler quiero que imaginéis qué es lo que ocurre. Pues lo que ocurre es esto. Tenemos la hoja inclinada el Hort formando un rectángulo en vertical y toda la parte de la curva de la hoja quedando al aire. Esto es una exageración obviamente pero es una exageración hasta cierto punto. Hay cuchillos que tienen una curva como este como puede ser el KBAR 12-14 pero es un cuchillo que tiene una curva así. Incluso los hay con curvas más marcadas. ¿Cuál es el problema? Si tenemos que nuestro cilindro gira hacia adelante y hacia atrás esto permanece firme permanece en su sitio y tenemos una curva que no llega a tocar la superficie del abrasivo como puñetas afilamos la curva. Pues la solución es fácil. Girando el Hort. Con lo cual ya no estamos haciendo este movimiento estamos haciendo un poquito y amoldándolo al cuchillo. ¿Cuál es el problema? Que en el proceso estamos variando el ángulo. Antes de pasar a los triangulares voy a asegurarme que entre todo dentro de planos y a enseñaros una cosita del libro. Si estoy haciendo tanto hincapié y estoy dedicando tanto tiempo a explicar esta parte de la curva es precisamente porque es el principal fallo del Hort 2. Es un sistema que está mal diseñado de base porque falla en este punto que para el afilado de cuchillos es fundamental. Mientras que tenemos otros muchos sistemas que funcionando mejor o peor no fallan en ese aspecto. Y este aspecto es tan importante que en el libro de afilado esta es la primera edición la que autoedité en castellano pero en la edición que podéis encontrar ahora en Amazon y en otras plataformas este capítulo no lo toqué es el mismo. ¿Por qué hago esto? ¿Por hacerme publicidad? Sí, pero no. Lo que quiero que veáis es que este tema es tan importante que le dediqué una parte bastante extensa en un capítulo y además con unas ilustraciones que me costó bastante trabajar con la ilustradora porque representar esto es bastante complicado. Esto no es ni más ni menos que la dificultad de amoldar una superficie curva que es la hoja del cuchillo la curva que traza el filo a una superficie plana. Normalmente nuestra superficie plana es la piedra de afilado pero en este caso es la superficie que forma el hold 2 a medida que rueda por la mesa. Es decir, esta superficie que nos va a formar a medida que vaya rodando. ¿Cuál es el problema? Pues que si no queremos variar el ángulo tenemos cuando afilamos con una piedra que mover el cuchillo de una forma muy particular. Si nosotros simplemente rozamos el cuchillo contra la piedra variando el ángulo es decir, si nosotros hacemos esto voy a intentar que se vea si nosotros hacemos esto vamos a variar el ángulo y esto es lo que hacemos con el hold 2 cuando modificamos la trayectoria. Lo que hay que hacer cuando afilamos a mano no es ni más ni menos que levantar el pomo del cuchillo en la vertical. De esta forma manteniendo el mismo ángulo no nos varía el cuchillo contra la piedra manteniendo el mismo ángulo levantando el pomo del cuchillo es decir, la parte más lejana del filo sobre la vertical esto sigue al mismo ángulo sobre la piedra pero la curvatura se va amoldando. Esto es algo que el hold 2 no nos permite hacer. El hold 2 nos obliga a que variemos el ángulo al que afilamos las distintas partes de la curva y sobre todo la punta. Como veis esto es una parte tan importante que tiene una parte bastante extensa dedicada en el capítulo del libro. Y además una de las formas en las que más me gustó ilustrarlo fue con el ejemplo de la regla. Si nosotros tenemos una regla una regla de medir normal y corriente y la apoyamos sobre la piedra está siempre al mismo ángulo. Si nosotros levantamos uno de los extremos de la regla iremos comiendo en ángulos distintos. No variaremos el ángulo de afilado con respecto a la piedra el ángulo que le estamos dando al filo pero si variaremos la zona de la que estamos atacando el filo del cuchillo. Si tuviéramos uno de estos si fuera un cuchillo de hoja completamente recta. Me parece que me estoy extendiendo demasiado porque los que lo hayáis entendido lo habréis pillado hace ya bastante tiempo los que no lo entendáis me lo ponéis por los comentarios e intento explicarlo un poco más allá pero básicamente si tenemos una superficie completamente recta que sería el filo del cuchillo y apoya perfectamente para no variar el ángulo y cambiar de que sea recto a que sea curvo es levantando el pomo del cuchillo levantando la parte final y esto el horn no nos permite el horn nos varía otras nos varía otra cosa que básicamente es lo que he dicho antes que no hay que hacer sobre la piedra y eso que precisamente no hay que hacer sobre la piedra es lo que el horn nos obliga a hacer cada vez que afilamos con él entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a afilar un cuchillo vamos a ver que entre todo dentro de plano y vamos ya por fin para los impacientes luego pondré una marca de tiempo abajo para que podáis ir directamente aquí para que veáis cómo funciona este cacharro en la práctica breve el quiso antes de comenzar y así aprovechamos y los que hayáis saltado directamente a esta parte del vídeo también lo veis ahí las hojas triangulares igual que la igual que la hoja curva de antes cuando las enfrentamos contra la superficie vertical y plana del ford 2 se nos queda toda esa parte en el aire al ser negro no sé si se ve correctamente pero apoya toda la parte plana la parte que no es plana del filo se queda en el aire con una hoja que esté inclinada nos pasa lo mismo nos cuesta mucho adaptarla es fácil pensar vale es completamente recta podemos adaptarla una a la otra como el soporte no lo permite el soporte nos va a apoyar como el cuchillo contra la mesa a medida que lo pasemos toda esta parte se queda en el aire y este es el gran fallo del HORP 2 y por lo que no me gusta en absoluto me dejo esta pequeña tarjetita para enseñaros luego cómo funciona el afinador de guías y ahora es lo que todos estabais esperando y tanto os he retrasado tenemos nuestro HORP 2 con sus dos ángulos a funcionar si quieres otro no hay manera un problema del que me acabo de dar cuenta como el mango protruya un poco como en el caso de este cuchillo nos queda una superficie no está muy bien adaptada nos queda en vez de estar con el lomo paralelo a la mesa nos queda con el lomo un poco raro pero bueno si le vamos a poner pegas a eso apaga y vámonos porque es el menor de los problemas vamos a pintar el filo del cuchillo ante la duda para resolver cualquier duda que tengáis con la fila o casi cualquier duda por lo menos las teóricas se pueden resolver con facilidad si lo pintáis en un papel si lo que tenéis en la cabeza lo pintáis porque ahí vais a ver que la teoría que no funcionaba no va a funcionar en la práctica y luego por otro lado que intentéis practicar con un cuchillo malo con un cuchillo barato pero es que en mi casa no tengo ninguno con el que practicar si no los venden a euro la docena no va a haber problema ninguno por eso no vais a tener problemas en encontrar cuchillos para practicar en absoluto este de Likera es bastante barato y de hecho corta bastante bien para el precio que tiene para el material en el que está hecho ¿corta bien? no pero para lo que es está muy bien como digo pintando en un cuchillo de práctica podéis resolver la mayoría de vuestras dudas voy a hacerlo un par de veces imagino que este será el 400 y este será el 1000 voy a hacerlo un par de veces desde distintos ángulos para que lo veáis bien apoyo aquí el filo del cuchillo contra el jor aquí ya veo que de entrada me estorba el mango del cuchillo pero bueno a pesar de que le voy a levantar un poquito lo voy a arañar un poco vamos a dejar esa parte sin afilar por facilitar la parte que fácil es que poca psicomotricidad hace falta para afilar con esto como nos gusta que nos digan que algo es fácil no sé si desde ahí lo estáis viendo porque la verdad es que es algo difícil de ver pero por aquí está rozando por aquí está rozando por aquí ya la punta queda en el aire aquí si veis ya no toca vamos a llevar a verlo a donde hemos comido metal del fil donde nos lo hemos llevado de la parte en la que es fácil que esto toque de toda esta voy a utilizar el rotulador que no me quiero cortar toda esta parte de aquí aquí se va a meter más porque cuanto más alta sea la curva más va a incidir con este sistema de afilado nos va a afilar más en profundidad esto va a ser un afilado más somero como vemos aquí cada vez va afilando menos hasta que aquí ya no toca porque nos tapa el mango un diseño cojonudo del afilador que es el afilador que va a revolucionar el mundo del mañana y luego toda la parte de la curva nos queda en el aire porque hemos perdido todos esos minutos largos tediosos con el pinta y colorea y con las cartulinas para que sea fácil de ver esto esta curva queda en el aire esta curva no toca contra el hold 2 a medida que afilamos si lo vemos desde el lateral el sistema es este lo pasamos lo apoyamos lo vamos pasando sigue sin tocar toda esta parte no toca ¿por qué? porque el hold 2 afila en un plano vertical plano valga la redundancia toda la parte que queda en curva nos queda en el aire pero yo he visto gente de Pablo que afila las puntas también con el hold 2 y les quedan bien bueno les quedan bien ya es la contribución mía pero que eso eso ya habría que verlo si nosotros giramos si nosotros en vez de ir en en plano giramos el hold podemos ir comiendo metal de la punta problema vamos a cambiar el ángulo completamente la hoja va a tener un ángulo distinto aquí otro aquí otro aquí y otro aquí el ángulo que tenga aquí va a ser muy parecido al que tenga aquí el ángulo que tenga aquí va a ser muy parecido al que tenga aquí a los ángulos vecinos pero a medida que nos vayamos separando el ángulo que tiene aquí y el ángulo que tiene aquí van a ser completamente distintos nos vamos a cargar la geometría del filo nos vamos a cargar la geometría del vaciado y vamos a cambiar todo el ángulo de afilado todo al módico precio de 160 euros 159 creo una gana es el afilador del filo sin duda vamos afilando sí podemos sacar un buen filo no hay problema la punta se nos sigue quedando sin afilar a pesar de intentar hacer la curva al final no pero es que este afilador saca un filo estupendo sacar un filo estupendo es muy fácil solo hay que insistir hasta que una parte del cuchillo toque la otra y después si queréis quitáis la rebaba y si no queréis quitar la rebaba a la segunda o la tercera vez que lo utilicéis el cuchillo la va a perder por sí mismo y va a cortar bien lo único que si no le quitéis la rebaba antes del papel no va a salir igual de bien pero la rebaba nos estorba generalmente para pruebas de corte y para ver si hemos afilado dicho esto vamos a echar un vistacillo a los sistemas de afilado alternativos y mientras monto esto vamos a ir comentando alguna vez de las cosillas que le fallan al hall 2 veo aquí la chuleta y al final queréis que no el vídeo te lo hago se van olvidando por un lado tenemos dos ángulos fijos está a 15 grados ya 20 grados 15 y 20 frente con este cacharro al ángulo que quieras vamos a abrir el plano que lo veáis un poquito mejor como decía tenemos dos ángulos fijos frente al ángulo que tú quieras dos grits frente al grid que tú quieras no puedes afilar hojas estrechas porque si la hoja es más estrecha que el soporte magnético no la puedes utilizar no puedes afilar hojas muy anchas como el caídao salvo que utilices el truco el truco cutre extra este de poner una tabla de cortar debajo del rodillo para que se eleve no se pueden afilar hojas con curvas muy marcadas no se pueden afilar hojas convexas por supuesto hay muy pocos sistemas con los que se pueden afilar hojas convexas pero es que con este tampoco se puede entonces no se pueden afilar filos escandi esto es bastante obvio pero ya que tenemos aquí nuestro nuestro dibujo este aunque está pintado para otra está recortado para otra cosa pero para esto nos vale el filos escandi esto no es la forma de la hoja esto es la forma del filo aquí tendríamos otro filosimétrico por el otro lado este sería lateral de la hoja este sería el filos escandi por el otro lateral de la hoja sería el mismo si nosotros colocamos esto en un ángulo fijo y le pasamos el hold 2 jamás vamos a poder amoldar todo el bisel del escandi al ángulo concreto que nos dé el hold 2 con lo cual solo vamos a poder afilar la puntita así que nos vamos a cargar el escandi por la misma razón tampoco podemos afilar cuchillos japoneses de un solo bisel y alguna desventaja más no en principio eso es todo luego tengo anotado aquí para daros la chapa sobre la fila de la mano pero de momento vamos a echarle un vistazo a este pequeñín no me he leído las instrucciones vamos a ir improvisando sobre la marcha pero tiene pinta de que esto es no muy complicado montaje sencillo para tontos ya digo lo estoy descubriendo con vosotros hasta ahora no había probado no había probado esto esto tenemos la pinza efectivamente nuestra pinza es esta y tiene que tener algún mecanismo de liberación efectivamente bueno esto le ha costado un poquito más no era intuitivo de primeras pero tampoco tiene misterio a funcionar pinza magnética esto está muy bien porque nos permite meterlo además tiene bastante fuerza de agarre lo sacamos le damos la vuelta afilamos el otro lado del cuchillo sin variar el ángulo todo lujos se abre y se cierra la pinza con una pequeña una pequeña tuerca que tenemos aquí vamos a poner este cuchillo por ejemplo ya que lo tenemos da para grandes cuchillos pero está en la versión barata probablemente la grande tenga una pinza un poco mejor pero no está nada mal para 70 y pico euros que cuesta hubstone cuesta 400 como se aprieta esto así esto si queréis podéis ponerle cinta de carrocero al lateral de la hoja para que no se raye no hay problema que tenemos ahora vamos a tener que meter esto en algún sitio perfecto con imanes que tenemos una superficie de afilado que acabamos de montar en un momento sin ninguna complicación que nos da una superficie plana que vamos a mover a lo largo de la hoja ya Pablo pero si es una superficie plana ¿cómo se va a moldar a la curva? buena pregunta porque no la tenemos limitada a una sola dirección del espacio la podemos mover tanto de un lado a otro como podemos inclinarla hacia los laterales esto va a mantener el mismo ángulo en todas las posiciones de la hoja la única desventaja que nos dan los sistemas de ángulo guiado es que no nos garantizan el ángulo exacto al que afilen ¿a qué me refiero? si esta parte de la hoja está más delgada y la del lado está más gruesa lo único que nos garantiza que el ángulo sea igual en todas es ponerle un inclinómetro ver que efectivamente estén todas a la misma inclinación y además insistir hasta que la anchura del bisel sea la misma esto es un poquito más complicado tampoco os quiero liar pero básicamente esto lo que va a hacer es ir rebajando el cuchillo tal cual tenga ya el ángulo previamente dado modificarle nosotros el ángulo para que quede a uno concreto que nosotros queramos se puede hacer pero necesita un poquito más de práctica no os quiero liar más esto si queréis hacer borrón y cuenta nueva y a correr ¿qué tenemos aquí? pues imagino que este tornillo efectivamente este tornillo nos baja y nos sube la altura del basta esto si os acordáis del instituto del teorema de Pitágoras de los ángulos rectángulos básicamente tenemos por aquí intercolorea así esto sería un ángulo rectángulo pues cuanto más bajo si vamos a llegar al mismo sitio en la punta cuanto más bajo empecemos más bajo va a ser el ángulo final cuanto más alto empecemos más marcado más obtuso más gordo va a ser el ángulo final no tiene más misterio no hay que saber nada más solo hay que saber girar hacia arriba y hacia abajo una tuerca todo esto por el módico precio de 75 euros creo no lo sé luego lo revisamos pero vamos por menos de lo que cuesta un recambio del Hort 2 cuando tenemos esto así ¿qué hacemos? lo ajustamos al ángulo que nos dé la gana esto es orientativo no sé si lo veis aquí imagino que si entra dentro de cámara aquí pone unos ángulos estos son orientativos ¿por qué? porque si la hoja de nuestro cuchillo llega más larga a pesar de que aquí marque un cierto número esto va a tener un ángulo más pequeñito si la hoja es más corta pues el ángulo va a ser más marcado va a llegar va a llegar antes a la punta con lo cual lo ajustamos grosso modo los ángulos exactos en el afilado tampoco importan mucho veo que esto tiene un sistema bastante majo para elegir a qué grit queremos afilar esto no lo sabía pensaba que los recambios eran de un solo número pues fijaos los recambios de 10 euros os traen los 3 vamos a coger el de 320 que veo que es el más vasto que tiene es un muy buen número y empezamos a rascar ¿de dónde estamos quitando el rotulador de la hoja? de toda la hoja por esto no me quería llevar muy lejos lo del pinta y colorea porque si tenemos una hoja curva con esta forma y tenemos una superficie de afilado muy pequeñita que es la piedrecita del sistema de ángulo guiado esta piedrecita a medida que nosotros la pasamos se nos amolda ¿el ángulo es constante? pues en la parte curva tendría que preguntarle a alguien que me lo dijera pero la variación es muy pequeñita desde luego en partes rectas el ángulo se mantiene igual aunque sean distancias muy largas es decir si esta hoja fuera increíblemente larga nos mantendría el ángulo en toda la hoja esto va para otro vídeo pero como es una explicación puramente teórica es un poco más un poco más espesa como digo ventajas de que no tengamos el HOLD 2 rulando hacia delante y hacia atrás sino que tengamos un vástago libre que se pueda mover que ese vástago libre se nos amolda perfectamente a la curvatura de la hoja lo que no podíamos hacer antes con el FOLD 2 lo podemos hacer ahora giro para que lo veáis desde el lateral ¿hace falta saber de afilado con esto? no hace falta de afilado con esto ¿hace falta tener una gran destreza? no hace falta ¿hace falta tener dos neuronas peleándose por ver quién gana el tercer puesto? ¿te sobra? no necesitas más yo con el HUBSTON he afilado viendo la tele y sin hacerle casi caso al cuchillo porque una vez que tengas ya los ángulos pillados para no pasarte de largo ni de corto y que no vayas a pasar el vástago ni lo pases de mar de la punta ni para el otro lado del resto no hay que tener nada no tiene ninguna dificultad no tiene ninguna complicación añadida con respecto a a rular hacia delante y hacia atrás un cilindro no tiene mayor misterio ¿por qué digo lo de la punta? porque si redondeáis la punta o sea si no paráis al llegar a la punta corréis el riesgo de redondearla esto va donde vosotros queráis pero tiene unas limitaciones como vemos bastante estable sujetándolo de la base veo que va mejor con cuidado en la punta es lo único que hay que tener un poquito de cuidado en la punta pero este afila la punta y el HOLD2 podemos llegar aquí atrás que nos da problemas el mango no hay ningún problema en vez de cogerlo del medio de aquí de la pinza lo cogemos y un poquito más hacia delante así el vástago va a atacar en un ángulo mayor el vástago va a ir aquí en vez de ir aquí va a ir aquí y ese mango que antes nos estorbaba con el HOLD2 ahora no nos estorba prometo que no estaba preparado a coger este cuchillo que tiene un mango bastante puñetero para esto para dejar mal el HOLD2 lo he cogido porque es mi cuchillo de pruebas pero si es verdad que ese inconveniente del mango no lo había pensado en el otro he visto en uno de estos vídeos que lo analizaban que no que el HOLD2 va muy bien porque cuando giras hay una parte del cilindro que va hacia abajo pero esa misma va hacia arriba con lo cual se afila a favor de filo y en contra de filo a la vez coges esto para adelante para atrás a favor de filo en contra de filo a favor de filo en contra de filo no hay problema ninguno y llevado a la práctica influye muy poquito la diferencia en la rebaba que se forma ¿influye en la rebaba que se forma? si una es una rebaba por depósito en la que por arrastre de partícula del interior hacia afuera que es una rebaba muy fina y la otra es una rebaba más gruesa y tal porque es quitar metal y llevar hacia adentro y tal una rebaba más doblada hacia el otro lado da igual da exactamente igual a las dos veces que hayáis cortado algo medianamente duro con esto la rebaba se va a hacer puñetas así que que no os lien con teorías y con componentes teóricos complejos las partes finas del afilado influyen muy poco influyen en competiciones influyen en el que quiere el filo perfecto en un filo en la práctica importa muy muy poquito con el mismo cacharro sin necesidad de quitar nada pasamos del 320 al 800 suavizamos el filo esto para dejarlo bien afilado habría que afilarlo por los dos lados pero suavizamos el filo una vez que lo hayamos suavizado lo suficiente giramos le pasamos la cerámica fina no sé qué grano es también me da un poco igual porque la verdad es que para suavizar la rebaba me sobra y me basta con el 800 ya sería un buen acabado todo esto por el módico precio como he dicho creo recordar unos 75 euros más 10 euros en recambios un sistema que está bastante apañado desmontarlo magnético cambiar la hoja de sitio magnético 0 problemas os recomiendo que os compréis este cacharro no os recomiendo que hagáis lo que os dé la gana os recomiendo que investiguéis los distintos sistemas que hay en el mercado para que vale cada uno y en base a eso decidáis entonces mientras enfoco esto que no se vea que leo que siempre queda regular pues os cuento un poco lo que he visto de otros vídeos hay gente que dice que afilar a mano es difícil sobre esto os digo que he tenido alumnos en cursos privados de dos horas que han entrado sin haber afilado nunca y han salido sabiendo hacer buenos filos obviamente luego hay que practicar en casa lo que no se practique se pierde pero algo que en dos horas se pueda practicar y aprender no es tan difícil os lo digo yo que a mí se me da bastante bien el afilado pero se me dan muy mal el resto de cosas manuales que intento hacer yo he intentado hacer pan en dos horas no he aprendido se me da fatal hacer pan yo en mi juventud pintaba miniaturas he vuelto a intentar pintar miniaturas en dos horas no se aprende y se me da fatal en general una técnica en la que en dos horas puedas conseguir unos resultados buenos no hay tantas entonces el afilado no es difícil afilar a mano lo único que necesita un mínimo de constancia las piedras no llevan el marketing que pone fácil al lado pero realmente no son difíciles si no tienes quien te enseñe en persona no hay más que practicar dos o tres tardes en casa y si no tienes cuchillos de práctica en el chino más cercano los venden a euro la media docena he visto a gente que dice que afilar a mano es lento si yo afilo a mano pero es que tardo 20 minutos media hora por cuchillo el problema si tu técnica es buena y llegas a sacar un buen filo el problema no es la técnica el problema no es la piedra el problema es que no estás usando la piedra adecuada es decir esa piedra probablemente sea buena pero para otro propósito si tardas mucho en afilar a mano es que no usas una piedra lo suficientemente basta o bien porque tenéis miedo a quitarle demasiado acero al cuchillo o porque no tenéis una piedra lo bastante basta pero si sabéis afilar pero tardáis en sacarle filo al cuchillo tenéis que empezar a afilar con una piedra más basta la más basta que tengáis y si es de diamante pues mejor aunque sea diamante del malo pero el diamante come mucho metal y una vez que saquéis filo una vez que saquéis filo con esa piedra basta os va a quedar un filo muy rugoso muy micro serrado pero que va a cortar el resto de piedras finas ya es para suavizar ese filo con ese filo ya os valdría luego ya si queréis lo suavizáis si no no pero si afiláis lento es que utilicéis una piedra demasiado fina porque como digo a lo mejor os da miedo quitar mucho metal del cuchillo pero es que hasta que no quitéis metal suficiente el cuchillo no va a cortar si tardáis mucho en sacar filo con una piedra basta si aquí me estoy repitiendo pues estoy leyendo improvisando a la vez y eso nunca nunca cabe si tardáis mucho en sacar filo con una piedra basta es que habéis dejado el cuchillo y que el cuchillo se embote durante demasiado tiempo si el cuchillo ha perdido mucho filo y la hoja ha quedado muy gruesa pues ya no estáis afilando estáis vaciando y vaciar lleva tiempo por cierto no lo he dicho antes con el hold 2 no se puede vaciar con esto se puede vaciar con la piedra se puede vaciar con la mayor parte de cacharro que utilicemos para afilar se puede vaciar con el hold 2 no porque solo hay dos ángulos pues se siente una vez que se te quede muy gorda la hoja porque te vayas metiendo hacia atrás pues eso ya lo arreglas con la piedra de afilar si quieres el hold 2 solo se encarga del filo esto luego lo explico que es interesante si el cuchillo ha perdido mucho filo y la hoja ha quedado muy gruesa ya no estáis afilando estáis vaciando y eso lleva tiempo eso es señal de que tenéis que afilar más a menudo o que tenéis que usar un cuchillo con una mayor retención de filo para la tarea para la que lo estéis usando porque hay diferentes tareas las diferentes tareas desgastan el filo de forma diferente el desgaste del filo se puede producir por varios factores el que tenga más interés en parte teórica pues tiene el libro ahí y tiene vídeos míos bastante densos por ahí que no ha visto nadie y con razón y no les culpo y hay aceros que resisten mejor unos tipos de desgaste que otros según la tarea pues unos filos se desgastan más por mecanismos de la fuerza del cuchillo otros por la resistencia a la abrasión otros por la resistencia a la oxidación etcétera dependiendo de la tarea si el filo dura poco o el acero es mejorable o el tratamiento térmico es mejorable o el desgaste al que le sometéis a la hoja se podría bordar de una forma distinta esto que he dicho antes de no pensaba meterlo pero me ha parecido interesante sobre la marcha así que os aguantáis lo del vaciado del cuchillo es interesante el hold 2 como nos da un ángulo fijo siempre nos va a afilar al mismo ángulo vamos a suponer que siempre nos afila a este ángulo tenemos un cuchillo con una hoja muy finita el hold 2 nos afila nos deja un filo estupendo seguimos afilando con el hold 2 que bien corta que maravilla ya no corta igual que antes ya el filo le queda bien pero como cuesta que corte y además se desgasta enseguida seguimos afilando al mismo ángulo seguimos afilando al mismo ángulo madre mía este cuchillo va a haber que cambiarlo este cuchillo ya no funciona igual que antes mira que le paso el hold pero no funciona ¿por qué? porque tenemos una hoja gordísima y el hold no nos permite vaciar y vaciar un cuchillo es importante y una piedra sí que nos lo permite y los sistemas de ángulo guiado también nos lo permiten solo hay que bajar el ángulo al que pasamos la vida ¿qué es vaciar? vaciar es adelgazar la hoja afinar la hoja comer material el lateral de la hoja me da igual si es un poquito a un ángulo solo un poquito más fino que el de afilado ya poco a poco veis que se va que se va afinando la hoja o si es de verdad un vaciado agresivo en el que quitamos mucho metal nos metemos muy dentro de la hoja y a un ángulo más bajo esto aunque el ángulo del filo es el mismo porque veis que no llego a la punta en un buen vaciado sí habría que llegar a la punta pero aquí para que se entienda no como iba diciendo antes de que se acabara la batería y ya con esto termino porque pobrecillo el que haya llegado hasta aquí enhorabuena escribe hipopótamo en los comentarios y sabré que has llegado hasta esta distancia en el vídeo si nosotros tenemos un filo con este grosor de filo va a penetrar lo que nosotros cortemos mucho mejor que si tenemos un filo con este grosor de filo no con este grosor de hoja una hoja así de gruesa penetra mucho peor que una hoja así de fina con lo cual adelgazar todo lo que sea hacer el cuchillo más fino mientras el cuchillo lo aguante que no se nos quede una hoja de cartulina que se doble mientras el cuchillo tenga buena resistencia estructural mientras sea un cuchillo que vamos a usar en cocina que tampoco le vamos a dar fuerzas de torsión que le vayamos a partir la hoja al menos no deberíamos hojas finas y duras funcionan muy bien porque entran mejor a través de lo que queremos cortar ¿por qué? pues porque ocupan menos sitio entonces cuando se meten entre dos cosas ocupan menos espacio es más fácil que entren y que se paren esas dos cosas si intentamos meter algo muy gordo pues lo que intentemos cortar no se lo va a tomar a bien va a poner más resistencia con lo cual en resumen si nosotros vamos afilando siempre al mismo ángulo al mismo ángulo y a la par de vez en cuando no adelgazamos un poquito la hoja lo que vamos a acabar es con una hoja gordísima y esto corta muy mal aunque el filo sea muy fino esté afilado a 15 grados perfectos y pueda cortar un pelo en el aire pero a poco que intentemos entrar dentro del alimento no va a cortar bueno ni del alimento ni de lo que cortemos en el monte ni ramas ni leches pero bueno quiero aclarar que esto va orientado a la cocina si lo utilizáis para cuchillos de bushcraft y tal pues necesitáis hojas un poquito más gruesas pero vamos que el bisel de filo para que corte bien tiene que ser fino y dicho esto creo que que no queda mucho más que repasar bueno amigos y después de toda la chapa que os he dado pues despedirme de vosotros esperar que hayáis llegado al menos uno o dos al final del vídeo y deciros que cuando tengáis dudas de algo que algo no sepáis no hace falta ser muy listo para darse cuenta de si algo funciona o no solo hace falta pintarlo en un papel o dibujarlo o practicarlo con un cuchillo de cocina de estos malos que tengáis para entrenamiento yo no soy especialmente listo entonces cuando algo no lo entiendo me gusta pintarlo dibujarlo en un papel intentar entender el concepto dibujando los diagramas como es la hoja del cuchillo como es el filo entonces pintando solo con rectas y planos se pueden entender muchas cosas y solo con rectas y planos imaginando como era la superficie de afilado del jord antes de comprarlo ya sabía donde iba a estar el fallo en que la curva iba a quedar en el aire porque simplemente no toca pero eso es algo que podemos ver pintado al probarlo en la práctica efectivamente la curva no toca porque es que no no tiene forma no tiene forma física de tocar salvo que forcemos y variemos el ángulo con lo cual si tenéis dudas de algo pintadlo dibujadlo en un papel intentad ordenar las ideas porque con eso vais a sacar muchas dudas vais a resolver muchas dudas yo es normalmente lo que hago cuando tengo una duda yo o cuando me preguntáis algo y digo pues esto no lo sé es una buena pregunta vamos a verlo generalmente lo pinto suficiente y una vez dicho eso ya habéis visto a cuánto cobran cada cosa y qué resultados da yo esto la verdad es que no me lo compraría para mí porque tengo ya otros cacharros mejores pero la verdad es que no está nada mal me ha sorprendido para bien y eso que más o menos contaba con con qué iba a ser pero es un cacharro bastante ingenioso creo que se podrá desmontar incluso si haciendo un poquito más de fuerza se podrá desmontar y en resumen por mi parte os recomiendo afilar con piedras porque al final es lo mejor que no queréis afilar con piedras pues utilizar un afilador de ángulo guiado que no queréis un afilador de ángulo guiado utilizar un afilador de los de Ikea que son ruedecitas puestas de lado de diferentes granos le echáis un poco de agua y pasáis el cuchillo hacia delante y hacia atrás y con eso también funciona el afilador de Ikea de 12-15 euros funciona mejor que esto no es broma no es por meterme con el Hort no tengo nada en contra del Hort pero es que es un sistema que no funciona y además es un sacacuartos descarado con una presentación muy bonita y un marketing muy bonito así que con esto ya veis que el canal no está financiado que no me van a financiar en la vida que menos mal que no como de esto porque nadie me iba a dar un duro en la vida haciendo estas críticas que hago y que poco más que los que veáis que lo ponen por las nubes dudad un poquito y pensad el por qué seguramente es que haya dinero detrás porque es que nadie en su sano juicio que afile hablaría maravillas de esto y lo pondría como un invento revolucionario si no ha cobrado porque es que no hay un motivo real para hacerlo se puede hablar con una curiosidad si se puede hablar con una curiosidad sobre todo si no costará lo que vale si esto costará 30, 40, 50 euros pues mira un gadget una herramienta de afilado curiosa algo distinto pero es que vale 160 euros se lo ponen como un invento revolucionario y no lo es al final es intentar reinventar la rueda y hay reinvenciones de la rueda que funcionan mejor que otras nos doy más la brasa un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos que no sé cuándo serán porque cada vez estoy más perro para grabar y tengo menos cosas que contar pero bueno ya veis que cuando sale algo interesante pues algo se va subiendo un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos